Hola familia, les traigo un nuevo video que me pidió el compañero Iván. La semana pasada le compré un par de propiedades en Bakersfield. Esta semana le iba a comprar tres propiedades más, pero Iván no está seguro qué precio ponerle a esas tres propiedades. Le pregunté que si podía hacer un video usando sus propiedades, explicando cuánto pagaría yo por sus propiedades y el proceso que hago para determinar el valor de las propiedades, al final del video le mandaré la oferta a Iván y después de que él vea este video, veremos si acepta mi oferta. También quiero hacer este video porque como nuevos jugadores no creo que se sientan presionados por vender sus propiedades y las vendan por un bajo precio. Lamentablemente hay jugadores que abusan de los jugadores nuevos y estos jugadores nuevos pueden vender sus propiedades a mejor precio, especialmente si las propiedades son de colección. Empecemos con el video. Las tres propiedades de Iván se encuentran en West Bakersfield. Estas propiedades son de colección estándar, colección básica, colección normal, y se necesitan tres propiedades para completar la colección. Como pueden ver, yo no tengo muchas propiedades en Bakersfield porque me enfoqué en comprar propiedades en Chicago. Y aquí tenemos el barrio de West Bakersfield. Y me gustaría tener esta colección. Y aquí tenemos las tres propiedades de Iván. Una de las cosas que siempre hago primero es ver el historial de la propiedad. Aquí en este botoncito, que es un reloj, me dice quién ha comprado esta propiedad. Si se han intercambiado, si la propiedad se ha vendido a otro jugador y ese jugador lo ha vendido a otro jugador. Esto es muy importante porque quiero saber si Iván es el único dueño de estas propiedades. Vemos esta. También él fue el que la acuñó, la mintió por primera vez. Esto me da una idea porque el precio base, que son de $6,800, $6,600, $6,700. Este precio base me va a ayudar a determinar cuánto le voy a ofrecer a Iván. Si el mint price, que es el precio por el que se vendió por primera vez, no, es el precio por el que se compró por primera vez la propiedad. Si Iván se la compró a otro jugador por $30,000 UPEX y él la quiere vender por $50,000, siempre hay que fijarse en este precio. Porque nos va a dejar entender que si se la quiero comprar por $50,000 UPEX y el precio por el cual se acuñó fue de $6,800, la diferencia es de $43,000, algo así, $43,200 por esta propiedad. Lo que le llaman el markup es muchísimo. Como comprador, quiero comprar al menor precio posible. A veces no es posible hacerlo, pero si se pueden encontrar propiedades que no tengan un markup elevado, tal vez sí convenga comprar esas propiedades. Pero antes que se me olvide y me reclamen, esta página del UPEX World tal vez en un futuro muy cercano deje de funcionar. El dueño de esta página comentó que le cuesta mucha plata darle mantenimiento a esta página y tiene algunos problemas con los de Appland que no le quieren pasar una información. También mencionó que una solución es empezar una membresía para mantener esta página activa para todos esos jugadores que quieran usarla. Mi recomendación es que empiecen a pensar, si ustedes usan esta página, ¿qué van a hacer si no tienen acceso a esta página y a toda la información que tenemos disponible? ¿Cómo va a cambiar la estrategia de ustedes? Si este jugador, que es el dueño de la página, se llama Venom, decide hacer una membresía, no me sorprendería si cobra unos $20, $30 dólares al mes para mantener esta página. Mi siguiente paso es ver a cuántos están vendiendo las propiedades de este tamaño en este barrio, basándome en el tamaño de la propiedad. Estas propiedades son de 162 UPE cuadrados, véanlo como metros cuadrados, pero UPE por el juego de Appland. Esta segunda propiedad es de 159 y esta tercera propiedad es de 160 UPE cuadrados. Algo que aprendí hoy y que nunca le puse atención hasta que Iván me preguntó ¿qué significan estos números dentro del paréntesis? Este número significa lo que se pagó por cada UPE cuadrado basado en el último precio por el cual se compró esta propiedad. Ponemos aquí el ratón, dice UPE cuadrado, last paid price, el último precio pagado, dividido por el número de UPE cuadrado. Si dividimos 6804 entre 162, nos da 42 UPEs por UPE cuadrado. También eso ayuda a determinar si en este mismo barrio vamos a pagar más por UPE cuadrado. Nos vamos a la casita, seleccionamos donde dice Big Data Properties. Vamos a seleccionar la ciudad de Bakersfield. Aquí le vamos a dejar donde dice todo, porque queremos ver todas las propiedades, no solo las FCA, porque también queremos ver qué propiedades no FCA están a la venta. Y vamos a escoger que queremos ver todas las propiedades a la venta por UPEX y dólares. Aquí en el barrio escogemos West Bakersfield. Hacemos la búsqueda. Si queremos ver cuáles son las propiedades más baratas en este barrio, aquí donde dice For Sale a la venta, escogemos y no nos sale nada. La razón es porque, como también escogimos venta de propiedades por dólares, primero nos va a dar ese resultado. La más barata es de 10 dólares. Esta es la propiedad más barata en el barrio de West Bakersfield. Si se acuerdan, las propiedades de Iván nos decía que cada UPE cuadrado nos salía 42 UPEX. Bueno, no, no. Nos indicaba que él compró cada pie cuadrado de su propiedad, 42 UPEX por pie cuadrado. Este jugador está vendiendo un UPE cuadrado por 149 UPEX. Este otro jugador por 132, 153, 151, 200. Pero queremos ver las propiedades que están del tamaño de las propiedades de Iván. Ah, miren este, 162. Este jugador la está vendiendo por 14,000 con un markup de 206. También lo que podemos hacer es regresarnos y buscar las propiedades de 159, 160 y 162 UPE cuadrados para compararlas con las propiedades de Iván. Vamos a ver cuántas hay a la venta. 159, aquí está. Desde aquí empieza hasta 162. La más barata, bueno, no se fijen en los UPEX. Fíjense en el markup. El que tiene menos markup es el de 206. Si le compro esta propiedad a este jugador por 14,000, voy a pagar 86 UPEX por UPE cuadrado. Acuérdense que Iván pagó 42, lo doble. Por eso el markup es de 206%. Vamos a pagar un poquito más de lo doble. Como esta es la propiedad más barata que está en el mercado por el momento, esto me va a ayudar a poner una oferta a Iván. Podría yo ponérsela entre 13,500 a 15,000. Como tengo una relación con Iván, le puedo decir, mira Iván, puedo comprar esta propiedad por 14,000, pero tú me vas a vender tres. ¿Qué tal si hacemos un trato y te compro las tres propiedades por 17,000, 15,000? A ver qué me dice. Otra cosa que tienen que pensar es esa relación que van a tener con los vendedores. Una vez que llegan a nivel pro, ya no pueden comprar propiedades FCA. En ese momento tienen que establecer relaciones con jugadores que son uplanders, porque ellos todavía pueden comprar propiedades que son FCA y son más baratas. Si quiero comprar tres, en este momento una me saldría en 14,000, otra en 18,000. ¿Cuál es la siguiente más barata? ¿19,500? Gastaría yo un total de 50,000 UPEX al comprar estas tres propiedades. La otra forma en la que uso el markup me baso en esto también. Bien, esta propiedad es de 13,986. Si la compro ahorita por 21,000 UPEX, casi 21,000, pagaría yo 62 UPEX cuadrados. No, pagaría yo 62 UPEX por UPEX cuadrados comparado con las propiedades que vimos de 160, 162 UPEX cuadrados. Me voy a ahorrar 30 UPEX por UPEX cuadrado. ¿Sí me expliqué? Las propiedades que vimos eran de 14,000, 17,000 y 19,000 y algo. Las tres que dije que compraría yo por 50,000, el UPE cuadrado me saldría en 82, 84. Estos me salen más baratos. Claro, están más caros, ¿verdad? 20, 21,000, pero la propiedad es más grande y me va a dar más UPEX. Para mí esto es más importante. No tanto el precio, pero el markup, porque el markup va a determinar cuánto estoy pagando por UPEX cuadrado. Miren este. Esta es de 197 UPEX cuadrados y la está vendiendo este jugador por 13,240. El que vimos por 162 UPEX cuadrados se estaba vendiendo por 14,000 con un markup de 204. Me conviene más comprar esta. Si se fijan, 20,000, 21,000, son 41,000, 42,000 UPEX entre estos dos, más esto, 55,000 UPEX, más el 5%, 57,000, 58,000 UPEX, por tres propiedades. Que son mucho más grandes que las tres que vimos anteriormente de 162 y 159, creo. Me conviene más comprar estas tres. Si quiero comprar en UPEX, claro, porque aquí tenemos en dólares. Este tiene un markup del 157%, 155, más barato que este de 160, 160 en el markup. Como tengo una relación con Iván, le explicaré yo, mira, aquí tengo, estos son los precios más bajos por UPEX cuadrados. Si te pegaría yo el UPEX cuadrado por, creo que le pondría yo 70, porque él me va a vender tres, porque quiero que en un futuro él me siga vendiendo, le voy a ofrecer un poco más. Tal vez él no me lo acepte y está en su derecho y no lo culparía yo si no lo hace. Pero si me pregunta, ¿por qué me ofreces este precio tan bajo? Le mandaría yo una captura de esto, le diría, mira lo que están vendiendo el UPEX cuadrado en ese barrio. Lo que también se tienen que poner a pensar, ¿tienen ustedes esos 55,000, 57,000 para comprar estas tres propiedades? Porque si no, entonces solamente van a poder comprar estas tres por 40,000 UPEX. Tal vez solamente tengan 45,000 UPEX, van a tener que gastar más por UPE cuadrado, pero es lo único que tienen. Solamente les alcanza para esto. Lo que tenemos en liquidez en UPEX también nos limita el tipo de compras que podemos hacer. Lo que voy a hacer, le voy a ofrecer a Iván 70 UPEX por UPE cuadrado, por sus tres propiedades. Y vamos a ver si me lo acepta y si no, tal vez venga yo y compre estos. Pero me voy a esperar hasta que él vea el video y me diga qué fue lo que decidió, qué fue lo que pensó. Espero que me diga yo pueda explicar bien cómo analizar el precio, pero no se les olvide. Tener una relación con los vendedores es muy importante. Vamos al mapa para que le ponga yo a la oferta a las propiedades de Iván. Aquí estamos en esta propiedad. Había yo mencionado que le iba a ofrecer 70 UPEX por UPE cuadrado, pero le voy a ofrecer 75. Las otras propiedades que vimos se están vendiendo a 62 UPEX por UPE cuadrado. Aquí le ponemos la oferta. El tipo de oferta va a ser en UPEX y le vamos a poner 12,000. Otra cosa que se me olvidó mencionar es que también vendedores y compradores tienen que pensar cómo está el mercado. Hay mucha actividad en el mercado, en la ciudad o no hay mucho movimiento, no se venden muchas propiedades. Y una vez más, qué tan urgente es que vendan sus propiedades. Le mandamos la oferta. Nos vamos a las otras dos propiedades. Ya la puso a la venta por 30,000 UPEX. Ojalá y si se la compren para que siga avanzando más. Ah, miren. Aquí está una de 200 UPE cuadrados y solo cuesta 8,484. Si tengo una relación con un Applander, le diría yo, cómprame esta propiedad y te pago 20,000, 22,000. Es de 202. Esta es de 159. Y miren el precio que se está vendiendo. Eso a lo que me refiero. Si aún hay muchísimas propiedades que no se han mintiado, acuñado por primera vez, es más fácil comprar propiedades a un bajo precio. Aún hay muchas disponibles. Si todo esto estuviera vendido, no le bajaría de esos 30,000, tal vez. Pero como todavía hay muchas propiedades disponibles en esta colección, sé que tal vez no será tan fácil venderlas al precio que yo deseo. Vamos a mandarle la oferta. Este de qué tamaño era? 159. También se la voy a poner de 12,000. Le ponemos 12,000 UPEX. Está pidiendo un mínimo para esta propiedad. 12,000 no es. A 19,000. No, tampoco. Tampoco le puso los 30,000. Vamos a ponerle 29,000. 29,000. 25,000. 22,000. No. 23,000. Un poco. 24,000. Parece ser que esto es lo mínimo que Iván va a aceptar por esta propiedad. También hagan eso. Vean si el vendedor le puso un precio mínimo que están dispuestos a aceptar. No le voy a poner los 24,000 porque no quiero pagar eso. Esto es todo familia. Espero que les haya ayudado un poquito a entender cómo usar el UPEX World para determinar qué tipo de oferta mandarle a un jugador. Si tienen alguna pregunta déjenmelo en los comentarios. Si quieren un video explicando otra cosa déjenmelo saber. Estos últimos tres videos me han gustado mucho porque se basaron en preguntas de jugadores. Si les gusta lo que estoy enseñando, les pido que le pongan un like para que sepa yo que si les interesa más videos como estos, les dejo el link para que entren al canal de Discord del Barrio Latino. Ahí estamos para ayudarnos. Está un poquito lento ahorita el Discord, pero cuando abra una nueva ciudad todo el mundo va a estar ahí presente. Y si se pueden esperar a que abra una nueva ciudad, no sabemos cuándo, dos o tres semanas. Espérense para que empiecen bien en el juego. Vean el video de por qué no es rentable el juego para los nuevos jugadores para que no cometan esos errores y empiecen bien en el juego. Bueno familia, me dio mucho gusto hacer este video. Que tengan un buen día y nos vemos despuesito.